El legado de San Martín comprende al conductor, al libertador y al pensador. Tres virtudes que definen la personalidad moral de este prócer. Una vida de excepción, consagrada consolidar la dignidad del hombre. Un hombre de principios austeros, que llevó adelante la libertad de medio continente. San Martín decía que era importante hacer un esfuerzo de patriotismo para deponer resentimientos particulares y concluir nuestra obra con honor. Por eso, hoy más que nunca, en este momento tan particular que nos toca vivir, es importante guiarnos en esos principios. Y acrecentar los valores de solidaridad, respeto por el otro y sobre todo, seguir cuidándonos para salir de esta todos juntos. Gracias por ver el video.